Yo tenía la costumbre de guardar un boca Yo tenía la costumbre de guardar un boca Para la mañana siguiente comérmelo encalentado Para la mañana siguiente comérmelo encalentado Cuando lo voy a buscar La dueña de mis amores, la negra de mis amores Al gato ella se lo ha dado Pepe se llama el condenado Lo tiene mal acostumbrado Come yo un hielo bombón, 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 bombón Galletas y bocadillo Es cazador de los buenos Y no le gusta el rato Y si me agarro ese gato Yo lo mato, lo mato Y si me agarro ese gato Yo lo mato, lo mato Le dan lechita bien fría Le dan yogur de escremas Y si me agarro ese gato Yo lo mato, lo mato A Pepe le dan las cosas Cosas que nunca he probado Y si me agarro ese gato Yo lo mato, lo mato Mi mujer ahora se le ha dado De atender primero al gato Y si me agarro ese gato Yo lo mato, lo mato Ven, ven, pa' aquí Ven, ven, pa' allá Ven, ven, seguro de la cajolla Y si me agarro ese gato Yo lo mato, lo mato Ese gato Es gato Y a Leo Rete los ojos Oye, chino, chino Y si me agarro ese gato Y si me agarro ese gato Yo lo mato, lo mato Tiene un programa de televisión Le gusta mirar Mano y lo malifico Y si me agarro ese gato Yo lo mato, lo mato Óyeme Acostadito en un sillón Se ve los pica-pierdas Y el carro fantástico Y si me agarro ese gato Yo lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Yo mato ese condenado Y si me agarro ese gato Yo lo mato, lo mato Mi mujer ahora se le ha dado De atender el primero el caso Y si me agarro ese gato Yo lo mato, lo mato Y para la buitera Pereira La Virginia con mucho favor El Isandro Pesantada El Isandro Pesantada